Gonzalo Castro Gonzalo Castro es mi nombre, soy del Tigre Michoacán Ser del Tigre es un orgullo, se los digo de verdad Tierra de hombres muy cabales, derechos para trabajar Trabajando las parcelas del Mastranto y de García Almareño y Chuepamerán, trabajando todo el día Para sacar buenas cosechas y mantener la familia Muy tranquilo es mi pueblo, del Tigre Michoacán Dos mujeres muy hermosas, a diario se ven pasar Como la que tengo en casa, vivo muy a todo dar Saludos allá para la familia de Don Goyo Amazonado Y a Don José García, para Teresa Amazonado Para Juan Carranza, Chichurri Y para el gran amigo Eliseo Gómez ¡Ánimo! Aquí estoy en Michoacán, en mi pueblito querido Es tu cerro un monumento, por todito el municipio Sin aparo inhumarán, la piedad y Benjamillo Por donde quiera que andado, como tú no hay otro igual Un saludo a mis paisados, no se vayan a olvidar Allá en Estados Unidos, de su lindo Michoacán En diciembre son las fiestas, juntos hay que festejar Con gusto acá los espero, no se vayan a olvidar En mi pueblito querido, que es el Tigre Michoacán Gracias por ver el video